Yo voy a estar de las 10 de la mañana hasta las 12, anotando, para que me firmen un petitorio para este gobierno, reclamando la deuda del año 93, que eran con bonos de cancelación de deuda, y estamos reclamando los intereses. Pero ¿por qué reclamamos a través de una nota? Porque no hace falta el juicio, porque ya nos pagaron. Entonces, lo que no nos pagó el gobierno anterior ha sido los intereses. Eso es lo que yo estoy reclamando, y le pido tanto los activos como los pasivos, porque a los jubilados le incrementaron el sueldo, y a los pasivos, a los activos no le incrementaron el sueldo, y entonces también le corresponde, por ley le corresponde. Entonces, a eso es lo que yo lo llamo a todos los compañeros. Y que me acompañen en esto, porque no vamos a hacer manifestaciones, nada, porque no voy en contra de este gobierno que está ahora, sino en contra del gobierno anterior, el Frente Cívico, que no ha vendido la deuda, cuando existió. Una ley, la 46-46, en la época de PROL, que nunca la aplicaron, solamente con nosotros nada más jugaron con esa deuda. La situación de los ex empleados es que ustedes le hicieron un juicio al Estado. Claro, nosotros en el 91, de acuerdo al convenio colectivo de trabajo, venía un aumento del 40,4% para todos los ex sanitaristas. Como fue la intervención, entonces reclamamos. En el 93 se hace un juicio porque no nos quería pagar en la época que estaba Arnoldo Castillo. Entonces le hacemos nosotros un juicio al Estado, no al gobierno de Arnoldo Castillo, sino al Estado. Así que quienes que estén ahora son los que tienen que pagar. ¿Cuántos trabajadores de la ex obra sanitaria están detrás de este pedido? Bueno, nosotros éramos casi 1.900 trabajadores. También tenemos que contar la cantidad de compañeros que se fueron con los gocés, la cantidad de compañeros que fallecieron, fallecieron bastante. Cuando fallecen, también se les complicaba a las familias que tienen que hacer juicios sucesorios. Entonces, un título, unos papeles que no tenían validez, ni en el banco, en ningún lado, lo tenemos que cambiar. O sea, yo si tenía 12.000 pesos, me daban 4.000 pesos. Entonces no era nada. Entonces jugaron con nosotros.